Bueno, ya tenemos en la línea al senador Jorge Luis Preciado, candidato a gobernador al estado de Colima. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, estoy a tus órdenes aquí, pues esperando el resultado final del día de mañana, la verdad, con mucha preocupación porque... Que muy apretado, ¿no? ¿De cuántos votos? ¿Qué porcentaje es el que llevan? Me dicen que es menos del 3%. Sí, el PREP lo suspendieron mañosamente cuando estábamos ya a una diferencia de rebasarlos de .35%, es decir, nada. Y escondimos 63 actas que no aparecen por ningún lado, y bueno, no las quieren hacer tablas. La verdad es que nosotros ganamos la elección, tenemos actas en mano, yo respeto, candidato del PRI, que nos sentáramos con un notario, revisáramos acta por acta, y que el que ganó, ganó, y el que no se fue a su casa. Pero no quiso, y entonces, bueno, él quiere apoyarse en un PREP, que ya fue manipulado, y bueno, nuestra preocupación es que le vayan a meter mano a los paquetes electorales, que esa es la siguiente parte que saben hacer. Pero al final de cuentas, Jorge Luis, ustedes tienen copia de todas las actas, de todas las casillas. Sí, por supuesto, pero si te manipulan los paquetes, cuando se hace el recuento, se hace una nueva acta, ya con paquetes manipulados, pues obviamente el tema cambia. No nos pueden ganar esta elección. Mira, hubo 29 candidaturas en disputa, nosotros ganamos 21, ganamos 21, 22. El PRD ganó 2, y el PRI solo ganó 6 espacios, es decir, 4 diputados de 16, los otros 12 los ganamos nosotros, y 2 municipios de 10, los 6 más grandes los ganamos nosotros, y 2 pequeños el verde. Entonces, no tiene forma, y de las 2 diputaciones federales, las 2 las perdieron el PRI, una la ganamos nosotros y otra el PRD. Entonces, realmente arrasamos en la elección con 22 posiciones de 29. Entonces, no hay forma que el PRD diga que aún perdiendo todo eso, ahí lo ganaron la gobernatura. O sea, no es congruente, pues. Senador, buenas tardes. Saluda Juan Carlos Sárraga. Senador, en esta ruta por la defensa de estos votos que ustedes ya afirman tener, ¿cuál es la primera acción inmediata, senador? Pues nosotros, ya hacer un llamado en primer lugar a la autoridad electoral para que se mantenga imparcial. Sabemos de la presión que trae por parte de Presidencia y el Presidente de la República, sin ningún dato, sin ninguna encuesta de salida, incluyendo la de Mitopsi, que sale y dice que no hay ganador claramente, sin nada de nada y responsablemente felicita al candidato del PRI. Lo que nos dice, pues, que ahora el Consejo Electoral, pues, tendría que tomar la decisión de contradecir o no al Presidente de la República, y bueno, eso les está metiendo mucha presión, porque es un acto de responsabilidad. Y lo segundo, vamos a hacer una marcha, ahorita a las 5.30 de la tarde, vamos a juntar a miles de personas para ir a exigirle al Instituto Electoral que se mantenga absolutamente imparcial. Y bueno, el PRI convocó afuera del Instituto a un mitin, para tratar de que no lleguemos ahí, pero bueno, eso ya va a ser responsabilidad de ellos, porque nosotros traemos un permiso desde el día de ayer, de esa convocatoria, y ellos apenas el día de hoy, en aras de querer detener la democracia en el Estado, pues, están buscando provocar. En tercero, vamos a utilizar todos los recursos legales y políticos necesarios para que se respete el triunfo del PAN en esta gubernatura. La realidad es que ganamos a la buena, a pesar de tener detenidos, golpeados, etcétera, y ganamos esta elección y no vamos a permitir que se le arrebate al pueblo de Colima la posibilidad de vivir en un Estado mejor. Así es, senador. Bueno, es, en resumidas cuentas, la exigencia de la imparcialidad al Instituto Electoral, ahorita la marcha, y en tercer lugar, bueno, agotar las vías jurídicas. Llama mucho la atención, senador, que el PRI, al cuarto para el ratito, trate de boicotear la marcha de ustedes, ¿no? Sí, de hecho ya están llegando granaderos y gente del PRI allá afuera del INE. Ahí afuera del INE no hay nada, no hay actas, no hay boletas, están en los consejos municipales, entonces no hay ninguna razón para estar ahí. Sin embargo, pues, quieren orientar a la gente que votó por un cambio, pues, no nos vamos a dejar. La realidad es que ganamos esta elección contundentemente y nos la quieren quitar a la mesa. Ahí, senador, ¿han ustedes dado vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a la nacional para que, vamos, haya una constancia de una, digamos, autoridad diferente a la estatal de lo que está pasando allá? Sí, bueno, viene el presidente Gustavo Madero a acompañarnos en esta marcha y vienen diputados federales, senadores, a respaldar el triunfo de la acción nacional. Por supuesto, estamos dando vista a la autoridad, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga presidente y vea, pues, que venimos en un son de paz, queremos que se respete el voto ciudadano, queremos participar en la defensa del voto y, pues, obviamente, no nos vamos a dejar, vamos a votar todas las vías legales necesarias para ganar esta elección. Y es muy importante, perdón, senador, que usted señale que es una manifestación pacífica, porque luego muchas veces vemos que en el argot político empiezan las acusaciones de que hubo provocaciones y ahí cobra relevancia también que la Comisión Estatal, bueno, esté avisada para que no haya de que los del PRI digan que ustedes provocaron o viceversa, ¿no, senador? No, 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 nosotros avisamos desde ayer que vamos a marcharnos, yo le voy a la autoridad municipal a un permiso y, bueno, el día de hoy, cuando yo me les presenté, me invitó a un mitin para que ahí hiciéramos un compromiso, fui a su evento del candidato del PRI y le dije que sí, que sí él y yo nos juntábamos solos, fue un notario, que revisábamos las 904 actas, que el que ganara ahí moría, me dijo que no, solo quería revisar las 63 que faltan. Digo, bueno, si te ganan las 63 actas, ahí muere, pues también me dijo que no. Entonces, bueno, ¿qué quieres entonces? Pues que se revise el PREP y 63 actas. Digo, pero el programa de resultados preliminares fue suspendido, es manipulable y, por supuesto, te puede arrojar un resultado muy distinto al esperado. Claro. ¿Y qué más garantía que estuviera esto a la vista de un notario? Pues no quiso, ningún escenario que le he planteado quiere. Ellos no aceptan que perdieron la elección. Se ha convertido de pasar de una elección de Estado aquí en la entidad donde el gobernador, pues, el candidato, uno para alcalde y el otro para diputado en la capital. Pues le ganamos a la esposa, le ganamos al alcalde y, pues, andan muy enojados, ¿no? O sea, realmente solo ganaron dos municipios de 10. Ahora se ha convertido en una elección de Estado a nivel nacional porque Peña Nieto había impuesto este candidato y hoy sale a respaldarlo públicamente con una llamada diciéndolo que le reconoce la gobernatura. Imagínate la presión que traen los de... Jorge Luis Preciado, tú tienes las copias de las actas. ¿Eso no se podría subir a Internet en tu página para que se pueda ver los números tal y como están y no haya lugar a dudas? Sí, por supuesto, eso es lo que estamos haciendo. Estamos escaneando las 903 actas. Era lo que yo le decía a él. Vamos revisándolas, o sea, peguémonos al acta. No, al PREP. El PREP surge de las actas. Si alguien se equivocó en la captura del PREP, pues ya el resultado cambia. Pero si tú y yo nos sentamos con una hojita de Excel, yo te voy dictando, tú vas anotando, o al revés, y al final concluimos que yo te gano la elección, o tú me la ganas, pues los dos aceptamos el resultado. Pues no quiso, ¿verdad? Ahora dice que vayamos a las vías legales y demás. Entonces, se espera que hagan un fraude del tamaño del mundo. Ya detuvimos policía estatal, metiéndonos a los consejos municipales, a manipular los paquetes electorales. Y algo más grave, el Instituto Electoral está confabulado con ellos, a grado tal que el día de mañana, que era revisión en los consejos municipales, el Instituto no va a sesionar. No quieren sesionar. No sesionaron durante toda la jornada electoral, y no están sesionando ni el día de hoy, ni el día de mañana, lo cual es un Instituto ausente, porque está permitiendo que todo el mundo haga y deshaga. No, y además está violando la ley. Al no sesionar, está obligado por ley a sesionar. Pues no, no va a sesionar. Dicen que van a estar echándose un cafecito, pero que no se van a reunir en sesión ordinaria para poder atomar cualquier anomalía que se presente en los consejos municipales. ¿Ya elevaron ustedes esta observación al Instituto Nacional Electoral? Sí, ya la estamos subiendo. Estamos pidiendo que jalen el recuento de los votos, o que manden un comisionado. Entonces vamos a esperar a ver qué nos resuelve el Instituto Nacional Electoral, porque sí es lamentable que este consejo esté absolutamente entregado al PRI, y no desee ni siquiera sesionar. En el día más importante, es cuando se van a contar los votos en todos los municipios, en todos los distritos. Pues va a ser necesario ponerle el ojo a esa llaga gigantesca, ¿no? Darle seguimiento día a día, si nos los permite Jorge Luis Preciado, nos estaremos poniendo en contacto contigo, y en cuanto tengas avances, nos pudieras ir informando, ¿no? Para que esto no se le quite la lupa de encima de esta situación, porque si no, se va a distorsionar, ¿no? Sí, por supuesto. Necesitamos estar vigilantes, la sociedad civil, los medios de comunicación, los organismos no gubernamentales, y el partido, y el propio Instituto Nacional Electoral. No puede ser que vayamos a ir nuevamente a repetir una situación que se aplicó hace 50 años, cuando podían manipular los paquetes electorales. Claro, hay que evitarlo a toda costa. Para privilegiar la democracia, y además el cumplimiento de las leyes. Te agradezco muchísimo, senador Jorge Luis Preciado, y te vamos a dar seguimiento. Muchas gracias.